Estamos en su tan esperada sección de historias dominguera, yo sé que no podías esperar ya era lunes y martes y querías que llegara el domingo para que te contara la historia dominguera y te sea más fácil y más llevadero este fin de semana y pensar que mañana otra vez es lunes y regresas a la rutina. Ah, yo no tengo rutina. Después de presumirte esto, vamos a empezar con las palabras de los diccionarios. En este caso tenemos el de sinónimos y antónimos este hermoso diccionario que me ha acompañado toda mi vida y la primera palabra es material. ¿Qué diablos es material? Esencial, tangible, terrenal, físico, palpable, concreto, corporal, espacial, ponderable, real, relativo, verdadero, temporal, natural, inanimado, vasto, grosero, práctico, materialista, materia componente en seres aperos, aperos, y el antónimo inmaterial, impalpable, intangible, anímico, metafísico o suave, delicado, hábil. Eso significa material. La segunda de la lengua española es bailero. ¿Qué es un bailero? Supongo que trabaja en la paila. Ecuador y México. Persona que hace o compone o vende pailas calderero. En Nicaragua, operario que corta la caña de azúcar sirviéndose de baila o machete. ¡Oh! ¡Wow! Me encanta. Pailero y la otra era... ¡Ah! Era... Era material. Material, bailero. Y la última la vamos a tomar de... Homero, izquierda o derecha. ¿Esta? Ok. No sabe cuál es izquierda y su derecha. Homero, danos por favor la palabra de hoy. Aquí están. Semáforo. Aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación automovilística en las ciudades. P-Ext, por extensión. Otros sistemas de señales ópticas. El semáforo. Ah, sí, cuando hay, por ejemplo, un concepto y se van poniendo como diferentes señales, como en mi amor con inestabilidad, que mostramos el violentómetro, que es un semáforo de violencia en las relaciones de pareja. Así es que comenzamos con las tres palabras. Material, bailero y semáforo en la historia dominguera de hoy. Sucede que un día había un bailero en una carnicería y estaba haciendo carnita. Estaba... El puerco ya estaba cortado, el puerco ya estaba dentro del caldero, el puerco estaba hirviendo. Y justamente estaba en la esquina de un semáforo. En la esquina del semáforo estaba el bailero trabajando, cuando de pronto llegó una horda de gente hambrienta y todo el mundo empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y afortunadamente se empezó a acabar el material del bailero, que el material del bailero era puerco. Y de repente vio que empezaba a llegar más y más y más y más gente. Y entonces él empezó a ver que ya no podía seguir atendiendo a las personas. Encargó el changarro a sus compinches y salió a buscar material, puerco para la paila. Pero donde solía comprar el material, o sea, el puerco en los diferentes rastros, ya no había, porque los demás taqueros se habían adelantado y habían acabado con toda la paila del lugar. Él regresó a su semáforo y no sabía qué era lo que pasaba. Y entonces se dio cuenta que cuando se había acabado la paila empezaron a comerse los rábanos, los papas, los quelites, la cebolla, los tomates, todos los aditamentos vegetales que tuviera. Y dijo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De pronto se dio cuenta que era una convención de vegetarianos que había llegado al pueblo y como el pueblo estaba situado en un lugar muy pintoresco y muy alejado, pues a la gente vegetariana se le había sido muy fácil y muy bonito el lugar. Pero antes de llegar a la convención estaba ese semáforo donde estaba ese pailero y todos hipócritamente habían bajado a comprar carnitas y todo el mundo había comprado en el pailero justamente abajo del semáforo. Y entonces empezó a buscar el pailero más material y lo único que pudo encontrar fue vegetarianos por todos lados. Vegetarianos a la izquierda, vegetarianos a la derecha, vegetarianos al frente y vegetarianos atrás. Y entonces él tomó a uno de los vegetarianos, lo llevó hasta su carnicería con engaños y entonces lo cortó en pedacitos para echarlo a la paila y empezar a hacer más tacos de vegetariano para que no se dieran cuenta. Pero vegetariano no come vegetariano. Cuando empezó a cortar al vegetariano se dio cuenta que cada parte del vegetariano empezaba a extender como si fuera una raíz. Eran ya hombres vegetales. Cuando cortaba una mano empezaba a crecer un brazo y ese brazo crecía y empezaba a crecer un cuerpo y ese cuerpo crecía y empezaba a crecer una cabeza, un cabello, un ojo y entonces cada parte que había hecho de vegetariano empezaba a crecer, a crecer, a crecer y a multiplicarse. Entonces corrió fuera y se dio cuenta que estaba en medio de la convención de vegetarianos que estaban haciendo un ritual donde una vez al año todos los vegetarianos del mundo se reunían en un punto en específico y le tocó al pailero la suerte de que era cerca de su semáforo y le tocó ser el material del ritual. Cuando todos los vegetarianos estaban a punto de iniciar el ritual empezaron a disquear y encontraron al carnívoro, tomaron al carnívoro y lo sacrificaron en la piedra, en la gran piedra de sacrificio de los vegetarianos. Y mientras el carnívoro veía como los vegetarianos se cortaban todos los miembros de su cuerpo y se sacaban los ojos, se sacaban las orejas y de cada parte empezaban a crecer y a crecer y a crecer vegetarianos. Y así es como cada año crece la comunidad vegetariana y vegana en el mundo. Esta fue la historia dominguera del día de hoy con pailero, material y vegetariano. ¡No! ¡Ay, semáforo! Un saludo a todos mis amigos vegetarianos. Yo he pasado por el pantano del veganismo y es muy divertido, pero me falta un poco de sazón, pero eso sí me he sentido mucho mejor y más saludable. Suscríbanse a este canal, pónganle manita arriba, síganme en Títere Vivo, en Facebook títerevivo.com y en mis redes personales como Joel Vences con las historias domingueras. ¡Chao! ¿Qué? Todos los domingos. ¡Ah, sí! Todos los domingos, cada domingo estaremos presentando la historia dominguera. Y hablo en plural porque no soy solo, tengo un gran equipo atrás. Bueno, atrás tengo la pantalla, pero alrededor, arriba y abajo. ¡Chao!